No es tiempo de flaquear, no es tiempo de blandengues, no es tiempo de intimidarse. Nosotros queremos la paz, nosotros vamos a defender la paz. Ustedes saben quién está en mi casa, aquí en Venezuela, están mis dos hijos, están ahí en la casa, porque yo no me voy de mi patria. Gracias.